bienvenidos a esta zona positiva que todos buscamos dice una frase famosa del basquetbolista michael jordan que para encontrar éxito en la vida es necesario aferrarse a algo a algo que nos motive y que nos inspire a esta frase famosa describe la historia de siomara larios la atleta nicaragüense que fue la primera en entrar en el ranking de los 10 mejores atletas de latinoamérica y es la mujer que dirige el atletismo en nicaragua acompáñenos a conocer la brillante historia de esta atleta nicaragüense destacada de los años 80 el deporte del atletismo es un deporte tan difícil podríamos decir por qué porque es un deporte individual un deporte que aquí no es un deporte colectivo como los otros como voleibol basquetbol este tenis de mesa hay te divertí con una pelota y aparte de eso también te divertís con otros compañeros ya sean compañeros de tu mismo equipo o compañeros del otro equipo en cambio el atletismo todo lo que uno viene haciendo lo haces por puro esfuerzo de uno mismo porque porque es un deporte individual por eso digo yo para mí el mejor deporte del mundo es el atletismo porque porque todo esfuerzo son esfuerzos tuyos aquí nosotros pues hablo también ahora como dirigente que aquí al atleta nosotros yo como siomara como presidenta de la federación de atletismo yo yo busco para mis atletas entrevistas que se relacionen con otro tipo de atleta con otras personalidades porque eso es lo que logramos nosotros el hacer atletismo no es un deporte tan fácil porque no es un deporte tan fácil porque vos venís a ver el atletismo al estadio y vos vas a ver que aquí no vendemos licores no vendemos cigarrillos no vendemos nada de eso más sin embargo cuál es tu entusiasmo tu entusiasmo es hacer cada día tus mejores marcas por ejemplo en el pasado como era cuando yo me incursioné en el atletismo era muy difícil en el aspecto de que no es como hay ahora que ahora hay un hay un instituto nicaragüense de juventud y deporte instituto de deportes donde en cada colegio es obligatorio tener un profesor de educación física al profesor se le paga para que él de determinados deportes en este caso pues específicamente el atletismo tenemos gente preparada por ejemplo para iniciar con los niños en kit atletic y darle seguimiento en categorías infantiles juveniles y mayores antes no antes nosotros corríamos llegaba un profesor que para el 12 de octubre siempre celebraban pues el día de la raza y llegaba el profesor sin haber dado ningún tipo de entrenamiento previo haber decía quiénes quieren participar en las competencias del 12 de octubre faltando una semana y todos los necios pues incluyéndome yo pues como persona hiperactiva yo yo profe yo quiero ir yo quiero ir entonces pues así fue como yo incursioné en el atletismo bueno este participé por primera vez pues en la 100 metros planos recuerdos verdad este y salto de longitud nunca en mi vida había corrido jamás pero cuál fue mi sorpresa que cuando yo llego a competir veo que también están mis hermanos yo miraba que mis hermanos mayores verdad soy hermana de cuatro hermanos y yo soy la del centro 5 verdad este veo que mis hermanos todos los días salían pero no sabía dónde mira que salían con un bolso y venían a a práctica pues pero a práctica de qué decía yo si lo que practicaban ellos en aquel momento era era fútbol cuando yo llego a una pista de atletismo por primera vez verdad a participar en un campeonato nacional pues me encontré ahí pues lógicamente pues que fue un éxito para mí porque ahí yo gané primer lugar en salto de longitud y el segundo lugar en 100 metros planos y entonces a partir de ahí había un profesor que se llama el profesor ispan y beis lo que fue mi entrenador de por vida verdad que me captó y a la vez que me captó tuve el seguimiento de mis hermanos que también ellos practicaban el atletismo pues la verdad es que a partir de ahí pues comencé ya a tener una formación deportiva muy difícil podríamos decir porque en ese tiempo pues hacíamos eventos nacionales y participábamos en eventos internacionales que yo recuerdo por un campeonato centroamericano de atletismo participé en méxico que fueron mis primeras competencias en los cual pues este nosotros viajábamos todo a cuenta por cuenta nuestra ahí no había nadie que te decía mira aquí hay un instituto de deporte mira que aquí te vamos a dar un bolso para que eches tu pertenencia que aquí está un par de zapatos absolutamente nada pues mucho menos que te iban a decir bueno va viajando por tierra y aquí tienes un viático pues para comer todo lo contrario pues nosotros en nuestras casas pues lo que hacíamos un morralito pues a como decíamos llevábamos hasta huevos cocidos te imaginas unos huevos cocidos después de ocho horas y que los abraz en un bus que íbamos transbordando y llevábamos pinolillos y cosas así pues no es como ahora que ahora sí te dan un viático específicamente te dan tu maletín pues y es más pues ahora nuestros atletas te exigen marcas muy difícil en aquellos momentos el hacer deporte porque por varios aspectos uno que no tenías una atención directa de un gobierno que te decía bueno aquí tenés un instituto aquí tenés un entrenador aquí tenés quien te va a suministrar tu pertenencia todo eso te costaba le costaba uno y la verdad que lo hacíamos no por tener dinero que decía que yo me costeaba no con limitaciones por eso decía con limitaciones íbamos con los zapatos que podíamos conseguir íbamos con este en vez de correr con una camiseta deportiva corríamos con una de las nuestras mejores camisas tal vez que eran de vestir y así pues un desastre pero bueno no teníamos una representación en aquellos momentos y en cuanto a entrenador pues ahí pues tuvimos una suerte eso sí tuvimos una suerte que teníamos un entrenador que era un húngaro que vino se integró pues aquí en nicaragua y después él trabajaba aquí pues a través de un de una dirección de deporte en ese entonces pues yo para poder hacer atletismo pues tuve que trabajar yo trabajaba estudiaba y entrenaba luego me casé y también será más de casa bueno pero ya eso fue un tiempo muy bastante retirado porque quiero decirte que hasta con eso son las dificultades que uno se le presentan en la vida como es cuando uno es joven pues aunque no sea bonita pero por el hecho de ser primer lugar en unas competencias nacionales te sobran y ahí andan detrás de vos entonces yo por lo general siempre era bien este tres celosas que aparte de eso pues tenía mis hermanos que eran cuatro varones que no se me despegaban nunca jamás más el cuido que también tenía por mi entrenador mi entrenador y el profesor islam y begui él siempre fue muy cuidadoso conmigo él decía yo llevo un trabajo haciendo un trabajo de hormiga con siomara porque trabajo de hormiga porque se equiva poco a poco tanto trabajando conmigo para llegar a tener resultados exitosos a nivel deportivo como también en mi vida personal eso sí agradezco de por vida pues y por siempre primeramente a dios verdad a mis padres que en todos momentos a pesar de haber sido persona de escasos recursos totalmente de muy escasos recursos pues mi padre un artesano zapatero y mi madre una mujer ama de casa y éramos cinco hermanos pues teníamos muchas limitaciones económicas más sin embargo pues este a través del atletismo y a través del profesor que yo tenía que me dio una buena formación que él también era como un padre mío él quería que yo en el futuro sea un excelente atleta y un excelente profesional me entiende y entonces pues lógicamente le doy gracias a dios porque lo logré logré combinar logré agarrar el mensaje que mi entrenador me transmitía y sí pues desde que a través del atletismo este yo me eduqué toda la vida fue una mujer muy disciplinada en cuanto a mi deporte fue una mujer muy abnegada me enamoré mucho del atletismo porque a tal extremo pues que forma parte de mi vida y el día que yo soy una persona que me gusta siempre correr a hacer ejercicio y cuando yo no lo hago me siento enferma me siento que ya no soy yo que me hace falta algo en la vida pues y es eso la disciplina que yo adquirí desde la edad de 12 años cuando empecé estando en quinto grado empecé a hacer atletismo hasta que me retiré casi en el 92 95 fui seleccionada verdad para los juegos olímpicos de moscú en 1980 pues lamentablemente sufrí una lesión bueno fueron uno de la de los fracasos también de la vida porque uno cuáles son las máximas aspiraciones de un deportista es llegar a a participar a la máxima al máximo que son llegar a un ciclo olímpico espera si como es un ciclo olímpico porque venimos primero un centroamericano un centroamericano y el caribe un panamericano una olimpiada entonces yo me venía preparando específicamente como decía mi entrenador con paso de hormiga ver a primero para esto después para el otro pues hasta llegar ver a la culminación que son los juegos los juegos olímpicos yo quedé como atleta del milenio y alexis jarguello también pues este los dos este quedamos dentro de dentro de esos atletas pues yo fui la como mujer pues la mejor atleta del siglo verdad y alexis también y quedé rankeada dentro de las mejores de latinoamérica pues que hasta el día de hoy pues no hay ningún atleta pues en atletismo que haya entrado estar rankeado en en ese tipo de orgullo pues dice que incursionó en el atletismo de los 12 años luego de terminar su carrera como atleta competitiva destacada la vemos ahora dirigiendo pero de forma también espectacular la lo que es el atletismo en nicaragua el cual ha dejado muchos logros frutos a nivel internacional a las competiciones de cada uno de los atletas que salen a representarnos como dirigentes participamos en eventos internacionales vemos cómo es el desarrollo cómo se se hacen eventos internacionales las atenciones la preparación de técnicamente de del deporte me entiende entonces todo eso fue un éxito para nosotros porque porque nosotros andamos metido en eso y por ende así te vienen los compromisos también internacionales como fue el compromiso internacional que nosotros teníamos aquí nosotros vamos estamos saliendo más fortalecido a nivel internacional porque porque ahora los países están sobre puestos sobre los ojos de nicaragua y tienen una gran curiosidad de ver qué es lo que nosotros tenemos como atletismo que implementos que pistas sintéticas que es lo que tenemos y las relaciones que nosotros a nivel internacional tenemos como dirigentes verdad son grandes porque nos reconocen a nivel internacional y como dirigente pues este yo me siento muy satisfecha pues porque es un deporte porque es un deporte que forma parte de mi vida aparte de eso este aprendí mucho como atleta sé cómo tratar a los atletas sé de lo que los entrenadores me hablan a mí y sé también cómo puedo hablar yo a nivel internacional en relación a mi deporte bueno las cosas no es que te las pongan en las manos las cosas se ganan en la vida mente lo ganó exacto yo considero que sí pues porque me lo he ganado porque por lo por la trayectoria deportiva que traigo yo verdad como atleta un premio como un estímulo un reconocimiento más que todo exactamente primero como atleta y luego por los conocimientos que uno va adquiriendo y aparte de eso de los conocimientos este las personalidades que vos conoces a nivel internacional que esos te ayudan también a que hagas un trabajo un buen trabajo en tu país cuál es la la como dicen el secreto la magia la chispa del atletismo cuál es esta emoción que hace sentir al atleta seguir en este deporte bueno uno es que fue lo que me pasó a mí verdad uno que uno ya esté cuando ya logras obtener cierto cierto éxito no quieres no quieres perder no quieres perder y dos cuando ya vas a nivel internacional oír el himno de tu país sentirte que vos son la mejor que son la representante en 6 millones de habitantes y dar lo mejor que vos poder de voy y cuando estás en el podio encantando el himno no se le salen sus lágrimas ya teniendo su medallita y yo no sé por qué pero sentí fuera del país sentí que vos amas más a tu patria que sintió cuando llegó a estar entre los 10 mejores atletas de latinoamérica en ese ranking histórico cuando estaba ahí que sintió que hizo no pues lo que único que uno se siente es de que uno dice valió la pena el esfuerzo el sacrificio que yo he venido haciendo entonces cuando yo me vi reflejado entre las 10 mejores de latinoamérica ranqueada pues dije yo bueno lo fue fue bueno lo que yo hice logré lo que nunca se me imaginó o sea no es que no se me imaginó sino que este la disciplina la contancia este eso te permitió llegar a tener los excelentes resultados que yo logré llegar a obtener a nivel internacional por esta brillante historia que nos acaba de comentar no cualquier atleta nicaragüense logra de la noche a la mañana llegar a estar en el ranking está en el ranking de los 10 atletas mejores de latinoamérica no hay otra atleta nicaragüense en este deporte que lo haya logrado tienen aquí ustedes a llamar al área o la única atleta nicaragüense ranqueada entre los 10 mejores de latinoamérica así que esto es digno de que todos los nicaragüenses lo reconozcamos lo valoremos porque es aquí también ella la mujer que dirige el atletismo en nicaragua un deporte que nos ha dejado muchísimo pero muchísimos frutos a nivel internacional ahora en la actualidad con dalila rugama que ha sido una joven que ha dado la cara como lanzadora de jabalina en este bello deporte así que de esta forma nosotros vamos a ir a una pausa pero ya regresamos con más de zona positiva y y y y y Gracias por ver el video. 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 Septiembre victorioso. Avanzamos por sendas de prosperidad. Hagamos patria, restaurando y sanando nuestros corazones. Unidos en paz y reconciliación, de la mano de Dios, Nicaragua seguirá triunfando. Patria siempre bendita, siempre libre. Nicaragua quiere paz. Asamblea Nacional. Que bueno que siga con nosotros aquí en Zona Positiva. Nos hemos trasladado desde la pista de atletismo hasta el estudio de zona positiva para continuar con nuestro segmento de esta vez zona de reflexión. Me encuentro aquí ya junto al pastor Giovanni Barbosa, con quien vamos a abordar hoy un tema muy importante que no debe de pasar desapercibido en nuestra sociedad. Vamos a hablar del respeto, el por qué se ha perdido el respeto en nuestra sociedad y no solo en la sociedad nicaragüense, sino a nivel mundial. Hemos visto en reiteradas ocasiones como en las mismas redes sociales que hoy se han perdido todos esos valores, específicamente hablando del respeto, el cual obviamente genera una serie de problemáticas a nivel mundial, precisamente por la pérdida de este importantísimo valor para una sociedad más humanista. Gracias por estar aquí con nosotros en zona de reflexión, pastor. Un placer tenerlo por acá. Sabemos que usted tiene una agenda apretada, pero para nosotros es un privilegio recibirlo en este importantísimo segmento de zona positiva. Empecemos, pastor, por hablar de qué es el respeto. Quizás muchos conocemos el significado, pero no lo sabemos interpretar en sí, el verdadero significado del respeto. Bueno, primeramente le doy gracias a esta invitación, Iris. Para mí es un honor siempre estar aquí y poner mi granito de arena en la sociedad nicaragüense para que todos avancemos a algo mejor. Creo que, bueno, yo me puse a orar un poco a Dios y para pedirle realmente qué definición hay de respeto, porque respeto, además de que tenga su significado en el diccionario, pues tiene que tener un significado espiritual en la parte que me corresponde como pastor. Y este siempre es importante que el ser humano estemos claro que tenemos que depender de Dios y que Dios tiene la verdad en todo. Dios tiene la verdad. Dice yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, si queremos llegar a un punto de decisión, conocer algo, tenemos que entender que él tiene la verdad. Y yo me puse a ver eso y respeto nace realmente en lo que es amor. O sea, que no puede haber respeto si no hay amor. Y el amor nace del amor, pero viene de la honra. O sea, que para que yo tenga un respeto necesito, o sea, nace del amor y el respeto desata una honra. Y cómo es eso? Yo quisiera aclararte un poquito eso. Amar para que entendamos un poquito. Amar es darle valor a alguien. O sea, que yo si yo te amo, yo te doy valor. Mi enfoque para amarte es darte valor y elevarte a una dimensión. O sea, si yo amo a una persona, yo quiero que se vea bien. Yo quiero que se vista bien. Yo quiero que coma bien. Si amamos a nuestra mamá, a nuestro papá, yo quiero comprarle una mejor blusa a nuestros hijos, etcétera. A quien nosotros amamos, el enfoque del amor es ponerte en un lugar privilegiado. Y de ahí nace el respeto. Y el respeto desata una honra. ¿La honra qué significa? Que es una demostración. Es una demostración de aprecio hacia alguien. Entonces, el respeto sin amor no existe prácticamente. Entonces, ese es el punto principal. La vida acompañada, obviamente, de otro valor. El amor, el respeto. Exactamente. O sea, que el respeto nace del amor. Si yo no tengo amor, no puedo respetar. Ese es el punto. Para que yo respete a mis padres, yo los amo. Por ejemplo, en la familia, los hijos que respetan a los padres es por falta de amor hacia los padres. Porque un hijo que ame a su padre, lo que menos va a buscar es cómo ir a respetarlo, cómo dañarlo. Pero si yo soy un hijo que amo a mi papá, a mi mamá, entonces voy a buscar más bien cómo cuidarlos, cómo estén bien, cómo se sientan a gusto. Esa es parte del respeto. Y se ha perdido en la sociedad, como bien decía, por falta de amor. Pero la esencia del amor es Dios. O sea, dice la Biblia que Dios es amor. Y entonces lo que falta en el hombre es amor. Y amor es Dios. ¿A qué cree que se ha perdido también, Pastor, este valor aquí en la sociedad? A veces considero que a veces pasamos, creo, por alto los derechos de las demás personas. Pensamos en los nuestros y no tal vez en los derechos de los demás. ¿Por qué cree usted que se ha ido perdiendo al pasar del tiempo este valor tan importantísimo? Bueno, yo te estaba dando primero, Iris, más o menos de dónde venía la parte del respeto. El significado del respeto. Pero ahorita el significado en sí está, dice, la palabra respeto proviene del latín respectus, que significa dos cosas importantes. O sea, cuando hablamos ya enfocado en respeto, hablamos de que yo respeto a alguien que cumpla con dos características. Número uno, tiene que ser alguien que yo considere y para considerarlo tengo que amarlo. Y número dos, tiene que ser alguien a quien yo obedezca. Si yo no considero a alguien y yo no obedezco a alguien, realmente yo no respeto a nadie. Para que yo pueda respetar, necesitan cumplirse esas dos condiciones. Esas dos condiciones están enmarcadas en la Biblia y tal vez leemos un pasaje bíblico alusivo a esto un poquito más adelante. En la sociedad no hay respeto en sí, porque no hay amor. Donde no hay amor, no hay respeto. Ese es el enfoque principal. Tenemos que enfocarnos en guiar en nuestra familia que hay amor. ¿Cómo puedo yo saber que hay amor? Cuando nosotros buscamos, como te lo había dicho antes, cómo poner a alguien en una esfera especial. Si yo, por ejemplo, si vos tenés una hermana y la amás, vos vas a buscar siempre como tu hermana esté bien vestida, como tu hermana estudie bien, como tu hermana. Porque eso es el enfoque del amor. De ahí vos vas a respetarla y vas a poder cumplir dos cosas. Número uno, por eso dicen a las personas, ve a esta persona que vos amás, lo que ella te pida, vos se lo das. Porque esa es parte del respeto, la obediencia. Vos buscas cómo hacerle caso a esa persona que amás siempre. Y eso es lo que se ha perdido. Tenemos que crear en nuestras familias, tenemos que crear familias de acuerdo a la Biblia. Y yo te voy a decir aquí que me salió un pasaje en Efesios 6.4. Dice Efesios 6.4, por ejemplo, este es un problema familiar. Dice, no hagan enojar a sus hijos. Hemos tenido los padres problemas cuando creamos o cuando formamos a nuestros hijos, que queremos educarlos tratándolos mal. Y eso es lo que ahuyenta el respeto y el amor de la familia. Y entonces los hijos se forman bajo un irrespeto. Ese es el origen, entonces, de la pérdida de este valor. Ese es el origen de la pérdida del valor. Lo dice la Biblia, por eso la Biblia es la verdad. Entonces dice, Efesios 6.4, dice, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina o instrucción que viene del Señor. O sea, para formar a tu hijo, si quieres que tu hijo te respete, lo tienes que respetar primero. Porque todo radica en la educación del hogar. Exactamente. Desde los primeros años, de hecho. Desde los primeros años y en el colegio y en la iglesia y donde te vayas. Principalmente en lo de los padres. Si un padre le dice a un hijo, sos bruto, sos esto, y después espera un respeto de ese hijo, pues obviamente no va a llegar nunca ese respeto porque lo está formando mal. Y lo dice la Biblia en esa parte, que es importante. A veces hasta da un poco de risa, por ejemplo, es lo que vivimos todos los días. Cuando escuchamos a los padres decirle un montón de verbos a los hijos, vení. Y entonces sí, tiene toda la razón, pastor. Yo creo que a veces también, como tratamos a las personas, así nos van a tratar. Es como la ley que existe. Es una ley. Lo que das, vas a recibir, o lo que sembras, o vas a cosechar. Así es. El respeto en sí está enfocado en esos dos principios. Número uno, consideración por la persona. Para considerarla, tengo que amarla. Y amar es buscar cómo verlo bien. Y número dos, obediencia. Yo lo vi en la Biblia. Si vos me permitiste extraer estos pasajes bíblicos. Claro. Que está tremendo porque aquí está definido lo que es el respeto. Cómo Dios nos respeta. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Dios, porque Dios es amor. O sea, que yo no puedo recibir amor si no meto a Dios. Y la sociedad, Iris, está como enfocada en buscar salidas de los problemas que hay sin Dios. Y ese es el problema. Que no podemos buscar la salida de los problemas que hay en la sociedad sin Dios. Porque todos los problemas están resueltos en la palabra de Dios. Y aquí dice, mira qué poderoso. Dice, el que no ama en una familia donde no hay amor, no busques otro problema. No has conocido a Dios porque Dios es amor. O sea, Dios es lo que se necesita en la familia. Necesitamos en la familia meter a Dios. Buscar a Dios. No una religión. No se trata de decir, yo tengo, porque hay familias que tienen un montón de religiones. Es que la familia realmente busque a Dios. Ese es el enfoque principal. Esa es la esencia. Metiendo a Dios en una familia, entra Dios que es el amor. Y entrando el amor en la familia, empieza a haber un respeto en la familia. Empiezan los padres mismos a respetar a sus hijos. Empiezan los hijos a respetar a sus padres. Porque ya entra un amor. O sea, que el respeto nace del amor. Necesito tener amor para que haya respeto. Ese es el punto principal. Pastor, ¿usted podría ejemplificarnos, por ejemplo, algunos casos en donde vemos que no se respetan los derechos de las demás personas? Ejemplificar con casos cotidianos que nos encontramos quizás a veces en la misma vía pública, en los mismos trabajos, en el mismo... Quizás cuando nos encontramos en alguna actividad, ya sea recreativa, cultural. ¿Cómo vemos esos cuadros plasmados donde vemos repetitivamente que las personas no respetan a veces los derechos de los demás? Mira, necesitamos nosotros formar en nuestras personas porque todo se basa en la formación. O sea, cuando nosotros vemos cuadros en un restaurante, en las calles, en la sociedad, etc. Cuadros de falta de respeto son cuadros que necesita la gente ser educada bajo un fundamento que en mi caso yo vine a dar el mejor fundamento que Dios, pues la palabra de Dios. O sea, consiste en eso. Por ejemplo, este fundamento es importante que esté en primera de Juan 4.10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. O sea, la falta de respeto que hay en la sociedad, que no se respeta al uno, que no se respeta al otro. De repente yo voy en el carro y alguien se me quiere meter en mi carril. Es una falta de respeto. ¿Ya? Pero ¿por qué? Porque hay un yoyismo, porque no hay amor. El amor significa que respetes al otro, circular, que no obstaculices al otro, que permitas que el otro pueda desarrollarse, crecerse. Ahí vemos muchas faltas de respeto. Por ejemplo, usted mencionaba el tema, a veces hay personas de la tercera edad que veo que están pidiendo quizás vía o están pidiendo chance para ingresar al otro carril. Y vemos jóvenes a veces, jóvenes de quizás 23 años o menos, que no le dan el chance, no le dan el espacio. No le dan el espacio. No le dan la edad de la persona, a veces los problemas, porque a veces los rostros de las personas te reflejan qué tan apurado va o qué tan afligido o qué tan aturdido. Entonces creo que olvidamos todos esos detalles que sin ninguna duda es ahí donde un claro ejemplo, pues, de la falta de respeto. La falta de respeto, la falta de amor por la gente, o sea, no hay amor en la sociedad, o sea, y así fueron formados. Ese es el problema, que ese hijo fue formado para tratar mal. O sea, viene de un maltrato del papá, de un maltrato de la mamá, y el papá le enseñó que las cosas son a través de maltrato. Y entonces esta gente anda maltratando a ancianos en las calles, anda maltratando gente. De repente a mí me han irrespetado un montón de veces en las calles. Yo creo que no existe quien no lo ha irrespetado. Yo creo que no existe quien no nos haya irrespetado. Exactamente, pero ¿qué es lo que falta? Realmente falta establecer principios. Mira qué poderoso esto. Pero dice algo importante también, pastor, discúlpeme que le quite la palabra, que hay que respetar para que te respete. ¿Qué tan cierto podría ser? Porque veo personas también que hay, yo por ejemplo trato de respetar a las personas, no meterme en lo que no me importa quizás, o respetar las vidas privadas de las demás personas para que tampoco invadan la mía. Pero a veces siempre se dan los casos, por eso digo, no, ¿es cierto o no? Sí, es cierto. Este frase o este dicho popular que existe, respeten para que te respeten. Así es, así es, porque eso es lo que yo iba a leer casualmente. Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que Dios hizo un sacrificio, amar es sacrificar, porque vos de repente sacrificas tu bolsa por comprarle una buena blusa a tu papá, a tu mamá, etc. Entonces, dice Dios, este es el ejemplo del amor, y eso es lo que falta establecer, y para eso están estos programas de reflexión, es una zona de reflexión. Una zona de reflexión. Exactamente, para que este mensaje llegue a tu casa, llegue a tu familia, cambie tu proceder y que tu familia vaya a otra dimensión. Este programa no es para que pase por desapercibido, es para establecer un principio, para que vivamos mejor, y por eso yo te felicito. Para recapacitar y deflexionarse. Así es. Dice aquí, mira, no se pierda, o sea, que Dios entregó lo que más amaba, que era su hijo. Dice, por nosotros, el amor se tiene que uno primero darlo. Uno, tenés que vos enfocarte y decir, voy a amar. Como cuando llega un perrito a tu casa, por ejemplo, ya no digamos un ser humano, un perrito, y vos decís, lo voy a amar, le voy a dar su agüita, le voy a dar su comida, y empezás a servirlo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que nuestra sociedad cambie. Tenemos que entender que el principio es cambiar nuestra forma de pensar, para que lleguemos a una Nicaragua mejor. Cambiar más ideas. A una Nicaragua más tremenda, para que tengamos, dice, para que no se pierda, y que tenga una vida eterna. ¿Dónde está basado el amor? De que, dice, toda esta gente que estaba perdida, en el caso espiritual del pecado, dice Dios, yo voy a dar a mi hijo para que los demás tengan una vida eterna, para que estén mejor, para que estén en otro nivel de vida. Esa es la esencia del amor, y ahí viene el respeto, que es importante manejarlo. Y es algo poderoso, ¿verdad? Establecer ese principio. Ahora, muchas veces, que es algo que viene de eso mismo, cuando vos ya respetas, aunque una persona, por ejemplo, vamos a la pareja, ¿verdad? Un ejemplo de pareja. Hay veces que está el novio y la novia, y dice, generalmente hay un chiste con la suegra, ¿verdad? De los novios, y hay mucho problema. Entonces, dice el novio, tengo que, aunque la suegra no me caiga tan bien, por el amor que yo le tengo a la novia, pues yo voy a salir con la suegra, me voy a portar bien, me voy a sacrificar, y por amor a la novia. Y ahí entra un respeto hacia la suegra y hacia la novia. Entonces, si la suegra quiere comer vigorón, aunque no me guste el vigorón, pues yo voy a ir a comer ese vigorón. Y entra un respeto por una señora, ¿verdad? Pero ese respeto entró a causa de que hubo primero amor. Entonces, nosotros estamos dispuestos a morir, nosotros, a nosotros mismos, para que las demás personas se sientan bien. Para que las demás... Y ese es el enfoque principal, creo yo, que es el mensaje del respeto, que tenemos que buscar para tener una mejor sociedad en Nicaragua, cómo los demás se sientan bien, cómo las demás personas estén bien. Tenemos que cambiar una mentalidad. O sea, aunque seamos latinos, y nos tilden a los latinos de irrespetuoso, de esto, de lo otro, nosotros como latinos y como nicaragüenses, podemos ser el ejemplo de establecer una mejor sociedad y ser un ejemplo en las naciones, inclusive, ¿verdad? Correcto. Ok, muchísimas gracias por esa amplia explicación que nos hizo el pastor Giovanni Barbosa. Esperamos que a nuestros televidentes les haya servido muchísimo este programa, porque precisamente el objetivo es que ustedes, junto a nosotros, en este segmento, reflexionemos sobre diversos temas, o muchos a veces destacamos valores que se han perdido en nuestra sociedad y que obviamente genera ese ambiente hostil, negativo, y que genera un sinnúmero de problemas. Ya escuchaban aquí ustedes al pastor dando a conocer esos beneficios que nos genera el hecho de respetarnos uno a los otros. De esta forma nos vamos a ir a una pausa aquí en Zona Positiva, pero al regresar estaremos en nuestro segmento de Zona de Relajación. Y esta vez vamos a hablar de un tema muy importante que yo sé que les va a servir a todos ustedes, porque vamos a hablar de las bondades de las ventosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Evitemos la contaminación de nuestras playas Protejamos los recursos naturales que la Madre Tierra nos da Cuidar el medio ambiente también es cuidarnos a nosotros mismos Un mensaje de Asamblea Nacional Que bueno que sigas con nosotros aquí en Zona Positiva, ya estamos aquí en nuestro segmento de zona de relajación Esta vez nos hemos trasladado hasta el centro de salud Francisco Huitrago donde vamos a hablar con la doctora Osana Morán Ella nos va a comentar un poquito sobre el uso de la ventosa, sus beneficios y específicamente pues para qué es recomendada este uso de la ventosa ¿Qué tal doctora? Gracias por permitirnos o recibirnos aquí en Zona Positiva Hola, mucho gusto Acá pues tengo mi pacientita Pues la ventosa es una técnica milenaria traída de China con el objetivo fundamental de la mejoría de la salud del paciente Como la enfermedad del siglo XXI es el estrés, la tensión, pues la ventosa nos viene a dar una forma de terapia para este tipo de pacientes Tengo aquí a mi pacientita que ella queja dolor a nivel del cuello, tensional Además tiene una lesión, pues por un movimiento, por un movimiento inadecuado Entonces vamos a aplicar la ventosa en lo que es en los músculos paravertebrales ¿Ves? Tenemos la columna y se la vamos a poner al ladito Esto con el objetivo de mejorar la circulación, liberar el dolor Según las teorías chinas, dice que nosotros tenemos meridianos que son canales energéticos Que nos ayudan a liberar estas dolencias a través de la liberación de esta energía Entonces vamos a poner la ventosa para que nos ayude con esto ¿La palabra ventosa de qué se origina doctora? Cuando hablamos de ventosa uno se imagina... La palabra ventosa, lo que pasa... No, es que nosotros utilizamos un vaso o una que hace que se pegue Hace succión, al hacer esa succión esto es ventosa, ¿viste? Es una... Es la succión que hace el vaso Es la succión al vacío que hace entre poner calor Y al quemarse el oxígeno que está dentro de la copa Viene y hace una especie de vacío Entonces se adhiere a la piel gracias a este vacío Vamos a mojarlo con alcohol ¿Quiere decir doctora que aquí por ejemplo su paciente que tiene problemas Decía usted que por un movimiento brusco Se digamos se lesionó Se lesionó un poco Esta ventosa que usted le va a aplicar Es lo que va a aliviar precisamente ese dolor que a veces también se nos aloja en esta parte Producto a veces del estrés laboral Puede ser también a veces a veces andamos un estado emocional o recargado de energías negativas Vamos a utilizar... Hacemos el vacío y ponemos la ventosa Ellas se adhieren muy fácilmente No hay ningún... ¿Qué es lo que hace que te adhieras fácilmente doctor? El vacío Nosotros quemamos el oxígeno que está dentro del vasito Y al no haber oxígeno Ella se prende Porque creó un espacio de vacío Parece sencillo Pero lleva toda una técnica Uno de saber cuánto tiempo vamos a poner para evitar... Para saber cuánta presión vamos a tener Porque también cuando realizamos mucha presión O sea cuando quemamos absolutamente todo el aire Hace la ventosa mayor presión Provocando que incluso en los vasitos que están por dentro Como esto hace que mejor hace succión La sangre la trae Hace una ventosa sangría se llama Y puede traer sangre Además hay un tiempo establecido de acuerdo al punto que nosotros vayamos a trabajar O sea se ve sencillo Pero lleva suciencia Hay que saber una técnica Por ejemplo vemos que acá donde colocó este vasito La piedra tiene más enrojecidas Sí Que en otros... Sí Se dice... La teoría dice que donde hay mayor enrojecimiento Tomando en cuenta que aplicamos la misma técnica La misma presión a nivel de los diferentes vasitos Es donde hay más acúmulo energético O sea donde mayor está la dolencia Entonces la paciente aqueja un dolor Y pues hemos llegado a un punto donde evidentemente hay bastante acúmulo Se llama acúmulo energético Entonces estamos trabajando bien Hay personas que practican esto Bueno yo le digo porque he visto que es una práctica bastante antigua De nuestros ancestros Que normalmente las abuelitas lo practicaban Sí, hay abuelitas que lo practicaban Pero lo practicaban diferente Ves hay varios tipos de ventosas Ves están las que son así los vasitos Están las que ya son un poquito más sofisticadas Que traen una perita de goma A la que va sacando el aire En esa podemos dosificar mejor la presión Están las que ponían las abuelitas Que era el vasito siempre Pero ponían una monedita y una velita Correcto Al poner la velita La velita va quemando el oxígeno por dentro Y cuando se acababa el oxígeno La velita se apagaba Entonces no ejercía No ejercía como dice Una presión Sobrenatural Por decirte así Y este ejercicio que usted está aplicando Esta ventosa que le está haciendo a su paciente ¿Qué tan rápido es decir La reacción de ella O el beneficio que va a recibir? Pues la mayoría de los pacientes Siente mejoría inmediata Pero pues en la mantención de O la liberación de la energía El bienestar del paciente Va a radicar sobre todo En la frecuencia en que se realiza En los cambios de modo y estilo de vida Porque también pues incurren en el paciente Las ventosas se dejan En este caso unos 7 minutos Porque son ventosas fijas Hay unas que se deslizan Entonces la pacientita Va a sentir mejoría Casi siempre instantánea Así poquita, gradual No mágica Pero va graduando ¿Y cuánto digamos Lo recomiendan ustedes Que se debe de practicar Digamos este tipo de terapia? Nosotros lo recomendamos Que por lo menos La hagamos una vez cada 15 días Porque ellas dejan sus marquitas Que son adecuadas Que queden las marquitas Que se absorba la sangre Con la que se marcó la piel ¿Verdad? Y entonces eso Todo ese tiempo Es el tiempo que está la ventosa Haciendo efecto Entonces más o menos Dura una semana Una semana de reposo Y lo volvemos a hacer En los pacientitos Que aquejan mucha dolencia Si ya va disminuyendo el dolor Y gradualmente Pues vamos también Esparciendo un poquito Los ciclos de terapia Hasta que un momento Damos el aire No se puede abusar No se puede abusar Sí Porque este tipo de terapia Realmente relaja Yo he visto que por ejemplo Los pacientes Que se aplican Cualquier tipo de terapia Digamos Se relajan Se duermen Digamos Prácticamente Durante el ejercicio Claro Porque es que Bueno Además de Que la ventosa Te ayuda a mejorar A canalizar mejor Tu energía El medio en el que Nos encontramos Pues incurre O sea que Se ¿Cómo se dice? Se armonicen Con ellos mismos Se desestresen Porque el ambiente Pues también juega Un papel importante La música de relajación El medio en el que Nos encontramos Y hasta la conversación Con la paciente También es una parte De una forma de terapia ¿Qué les he dicho Por ejemplo A sus pacientes Cada vez que les aplica Esta ventosa? ¿Han visto Su mejoría rápida Expedita? Pues la mayoría Lo que me pregunta Es doctora Ya me siento fenomenal Cuando vengo otra vez Queda un maravillado Si la mayoría Pues no he tenido Ninguna queja negativa Todos han recepcionado Muy bien la técnica Y pues deseoso Siempre de venir Aca a la clínica Por ejemplo Doctora la ventosa Para veces Muchos tenemos Inquietudes De saber específicamente Para que es Que alivia Antes se creía Que la ventosa Era únicamente Para esas personas Que como le decimos En el lenguaje popular Andábamos como aire Aire en esta parte Inferior o superior Y entonces creíamos Que era solo para eso Pero según usted También nos sirve Para desestresarnos Liberar Energía Científicamente Se demostró Que con la ventosa Mejoramos la circulación Mejoramos Mejoramos Los espasmos musculares Bien dicho está Y como tocamos puntos Que son Que representan Órganos diferentes También nos ayuda A mejorar Ese órgano Por ejemplo A ver Aquí nosotros Tenemos el canal De vesícula biliar Si nosotros Tenemos algún problema Nosotros podemos Estimular uno De los puntos De vesícula biliar Y poner ventosa Y va a mejorar Un proceso De este órgano Bien Por la representación Siempre de los canales Por ejemplo Por ejemplo su paciente Esta es la segunda ocasión Que se aplica la ventosa Ella es la primera vez Que se aplica la ventosa Ella estaba aquí conmigo Por otra Por otra patología Si aquí es donde se le inflama Mucho a veces Se nos inflama A las personas La mayoría Sobre todo los que tenemos Un trabajo bastante fuerte La mayoría Presionada Por eso yo le digo La enfermedad del siglo XXI Es el estrés Y aquí la mayoría La mayoría de pacientitos A que es a dolor A nivel cervical O sea a nivel del cuello Ocasionado por esto Por la tensión Del día a día Las tensiones laborales Incluso familiares Entonces aquí tenemos Una gama De pacientitos A tratar De pacientitos Con sección Bueno Gracias doctora Por esta explicación Así que Alguna recomendación Que le quiera brindar A nuestros televidentes Sobre el uso De la ventosa Los múltiples beneficios Que tiene esta terapia Bueno Como ya hablamos Esta terapia Está dirigida A todo el público Se le puede practicar A todo mundo En sí Tomar en cuenta Si te fijaste Yo respeté el área Donde está el tatuaje Para evitar Que la succión De la ventosa Pues me haga Alguna lesión posterior Pero bueno Es una de las Podríamos decir Contraindicaciones Que aquellos pacientitos Que tienen problemas Circulatorios Que tienen alguna Enfermedad De la sangre Esos pacientitos Nos reservamos El uso de la ventosa Pero en general A todos los pacientitos Ya mayores de edad Para la enfermedad Del siglo XXI Se les puede aplicar Que es el estrés ¿Verdad? Como ya lo dije Se les puede aplicar La ventosa Sin ninguna otra Contraindicación No tiene contraindicaciones Ninguna Entonces cualquiera Que quiera Aplicarse una ventosa Aquí en el centro De salud Solo tiene que venir A solicitarla Solo tiene que venir A pasar la consulta Y aquí ustedes Para hacerla Sí, claro Bueno, muchísimas gracias Doctora Oksana Morán Por esta explicación Sobre el uso de la ventosa Y sus múltiples beneficios Así que ya saben Cualquiera que esté interesado Lo único que debe hacer Y visitar los centros de salud Más cercanos Y solicitar una consulta Para que luego el médico Lo requiera A la clínica verde Y usted puede aplicarse No solo este tipo De medicina natural O este tipo de terapias Hay variedad De terapias Que usted puede Aplicarse aquí En los centros De salud del país De esta forma Nosotros le ponemos Fin Y a zona positiva Pero Los invitamos A que nos sintonice El próximo lunes A partir de la misma hora A las 8 de la mañana ¡Suscríbete al canal!